Bienvenido a mi desierto, donde solo juego modo experto No seas cerco de este mi arco, disparo, arco, lejos de aciertos Así que te advierto, que estás al descubierto, ya que destilas olor a estiércol Te invito al huerto, de donde nadie ha vuelto absuelto Te deseo suerte, de tu arte solo vale el marco Aquí no hay arco, iris, abre tu iris, para que el dios Osiris reviva tus párrafos muertos ¿Te crees Horus? En el mundo de los tuertos Yo soy la perla, hecha Helga, que no se comen tus puercos Por eso mi rap divaga, corta como daga, cuando encalla mi palabra en cada puerto He vuelto y siguen siendo básicos, todavía no superan ni la esencia de mis clásicos Así que habla bajito, chamaquito, que son veinte y pico en el pico que dominamos los eruditos Prefiero dormir otros añitos, porque si despierto te juro que los hago añicos Así que les toca entrenar, pa' asemejar lo celestial subliminal de mi repertorio inaudito Recuerda que yo no camino, yo levito, con más cartas que gambito Al juego del poker, yo te invito, así que don't never try Cause I can put your sleep with your speeches off like a butterfly Nigga, no comprenden mi tesis, por ende no podrán beber del placer de mi oasis Lo único líquido que tomarás de Pisces, será la tinta que destile en el lienzo mi pencil Buah, soy la inflación de tu crisis, y esto solo es una dosis de mi categesis No tientes al kamikaze con su ideología, si tú no así, mira las rimas hechas de poesías Rookies, make me feel cacky, like these groupies que se entregan por el arte de mi hipnosis Metamorfosis que las topa como Lucy, de cero a cien las hago obedientes como Lassie Creepy, si cruzas a mi asedio, escucharás el arte que no encuentras en la radio Crappy, ellos quieren escuchar lo que mis labios dicen y ellas quieren morder mis labios Que el dios la bese, easy, mi arte no mengua, quítate las vendas pa' que entiendas Ancestrales lenguas, que se versifican con estas palabras para que el paraguas Si no hay agua, dudo que comprendas, playback, en mi área soy leyenda Muchos años en esta jodienda, en la cancha del rap no hay quien me defienda Así que piénsalo, antes de tener una contienda Oh shit Mr. Raimi Interplanet Eso sigue ahí Eso sigue ahí Y Más Y Más 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 Gracias por ver el video.